Para el domingo estamos preparando una expoferia con los emprendedores del programa de microemprendimiento y microcrédito de acá de la municipalidad. Va a haber 30 expositores de todo tipo y variedad y es el día domingo 3 de abril desde 15 horas a 20 horas. Va a haber espectáculos a cargo de Marmolado Circo y de los chicos nativos. La entrada es un alimento no perecedero para el comedor Corazones Solidarios que es de Villanocito. Y bueno, los esperamos para que vengan a compartir con nosotros el domingo. ¿Qué va a dar la gente? ¿Qué expositores van a estar presentando? Tenés todo lo que es panificados, plantas, accesorios, indumentaria, ropa de bebé, ropa de adulto, todo ese tipo de cosas que es lo que nosotros tenemos de los emprendedores. Y aparte te van a poder asesorar con las chicas también, si alguno quiere sacar algún crédito para su propio emprendimiento, vamos a estar acá para también informarles y que sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que notificar. Qué bueno que todo lo que se ha trabajado tenga la posibilidad de exponerse, ¿no? Gente que ha conseguido estos créditos, que tengan la chance de demostrar lo que hacen. Esa es un poco la idea. Nosotros estamos organizando varios eventos para lo largo del año. Ya venimos con el primero de Ingeniero White, el segundo fue en FISA, y este sería el primero que hacemos nosotros como programa, acá dentro de la sede, que es el CGC, en Brown 1700. La idea es armar esto a lo largo de todo el año con los emprendedores que van a participar también nuevos, que ya están en marcha, y poder darle la oportunidad a todos. ¿Y qué les dicen a ustedes? ¿De alguna manera es demostrar que el dinero se utiliza con una finalidad realmente productiva? Sí, y nosotros vamos viendo también el avance, vamos viendo cómo ellos van creciendo con sus propios emprendimientos, los vamos ayudando también con esos avances, porque ellos también pueden después acceder a recréditos o a capacitaciones que nosotros también les vamos a generar a lo largo del año. Entonces, vemos nosotros y a ellos también les sirve todo lo que es venta, porque también van testeando qué producto sale, qué producto les viene mejor. Entonces, eso para ellos también es importante. Si surge algún tipo de inquietud al respecto, Emilia, ¿hay todavía posibilidades de adquirir este tipo de microemprendimientos? Sí, estamos en pleno comienzo. Así que pueden acercarse acá a las oficinas de Brown 1700, la ex terminal, pedir por las chicas del programa de microemprendimiento o economía social, es exactamente lo mismo, y ellas las van a entender, les van a decir los requisitos, las cosas que tienen que traer, y esto hasta fin de año está en marcha, no paramos. ¿Son requisitos demasiado complicados? No, 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 tienen que traer lo que es su DNI, fotocopias de DNI, una garantía de terceros y nada más, y después las chicas los van a capacitar con sus emprendimientos, cómo están desarrollándose, y nada más, no, son requisitos sumamente sencillos. Y volviendo a lo del comienzo, lo del domingo es un evento para aprovechar a pasar un buen rato, ¿no? Sí, un buen rato, buena música, espectáculo circense. ¿Miramos el horario? Sí, el día también, 3 de abril, de 15 a 20 horas, acá en la terminal, Brown 1700.